Bienvenidos a este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012. Soy Jessica Soto Huerte, quiero invitarlos a revisar el trabajo legislativo desarrollado durante estos días por nuestros 38 senadores. Uno de los temas importantes en este tercer mes del año tiene relación con la asunción de la nueva mesa directiva del Senado. Todo eso y más en este resumen informativo mensual. Los invito a ver los titulares. Legisladores Camilo Escalona y Alejandro Navarro asumen nueva mesa directiva del Senado. Legisladores de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional se reunieron con el Comité Político del Gobierno para abordar prioridades legislativas para 2012 y 2013. Comisión de Minería y Energía recibió alcaldes de comunas mineras para abordar necesidad de descentralizar recursos provenientes de esa actividad. Legisladora Lili Pérez planteó la necesidad de acelerar tramitación de proyectos que penalizan la incitación al odio racial, étnico, religioso y por orientación sexual. Senadores expresaron sus opiniones respecto a la entrada en vigencia de la ley que crea el CERNAC financiero. Ahí estaban los titulares en los temas que vamos a abordar en este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012. Uno de los temas importantes tiene relación con la asunción de la nueva mesa directiva del Senado. De esa forma, el titular de la Corporación S para este año 2012, el legislador Camilo Escalona Medina. Veamos la información. Durante una ceremonia que contó con la presencia de los ex ministros Edmundo Pérez Lloma, Carlos Figueroa, José Antonio Viera Cayo, familiares y amigos, el senador del Partido Socialista por la Región de los Lagos, Camilo Escalona, asumió la presidencia de la Cámara Alta en reemplazo del legislador del Partido por la Democracia, Guido Girardi. Cabe destacar que el nuevo titular del Senado llegó al Congreso Nacional en 1990, donde se desempeñó como diputado por las comunas de La Cisterna, El Bosque y San Ramón hasta 1998. En 2002 regresó a la Cámara Baja representando a las comunas de Lota, Cañete y Lebu, ubicadas en la región del Bío Bío. Y en 2006 llegó a la Cámara Alta, superando el 30% de los votos en la elección parlamentaria de 2005. Pero su actividad política comenzó a principios de la década de los 70, cuando como alumno del Liceo de Hombres, número 6 de la Comuna de San Miguel, fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios. Tras el 11 de septiembre de 1973, se fue del país pasando por la entonces República Democrática de Alemania, la ex Unión Soviética y Cuba, países donde cursó las carreras de Economía y Ciencias Políticas. La llegada del senador Camilo Escalona como titular de la Cámara Alta, se debió a un acuerdo con sus pares del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana y del Partido Radical Social Demócrata, quienes votaron a favor de su postulación al cargo. De hecho, es el segundo militante del Partido Socialista en llegar a ser la máxima autoridad legislativa del país. El primero fue el expresidente de la República, Salvador Allende, quien ocupó este mismo cargo entre 1966 y 1969. Entre las labores legislativas que se destacan del nuevo titular de la Cámara Alta, es su desempeño como presidente de la Comisión de Hacienda, instancia legislativa donde se han discutido importantes iniciativas legales, como el alza transitoria de impuestos para la reconstrucción, y la Comisión Mixta de Presupuestos, donde se tramita todos los años el erario nacional, también encabezado la Comisión de Obras Públicas. Durante su asunción como máxima autoridad legislativa del país, el legislador Camilo Escalona aseguró que su designación es también un reconocimiento a la región que representa actualmente, aludiendo a sus alcaldes, dirigentes sociales, deportistas y sus habitantes en general como un aporte para el país. Mi designación es también un reconocimiento a la región de los lagos que aquí represento, a sus pescadores artesanales y la gente de mar, a sus trabajadores deportistas y dirigentes sociales, a sus estudiantes que se han movilizado activamente pidiendo la desmunicipalización de la educación, que ha sido un cáncer hasta hoy incurable para la enseñanza chilena, a sus profesores, académicos, artistas y creadores. Agradezco a los alcaldes de Puerto Montt, Castro y Yanquihue que han venido desde la región de los lagos, así como también agradezco al alcalde de Talcahuano que se hizo un espacio para acompañarnos a pesar de las duras circunstancias de su comuna. Quisiera agradecer a los miembros de las comunidades indígenas que subsisten con gran esfuerzo y que me acompañan. En la tribuna se encuentra en la representación de la comunidad indígena de Purranquia, quienes saludo desde esta testera. Además, durante la ceremonia, el nuevo titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona, instó a los jóvenes a participar en la vida política del país, especialmente por la oportunidad que brinda la inscripción electoral automática y el voto voluntario, como también envió un saludo a todos los ciudadanos que requieran un Senado más activo. Saludo a los ciudadanos y ciudadanas que requieren del Senado más acción, más dinamismo, menos parafernalia y más resultados concretos. Saludo a los funcionarios de esta corporación, sin los cuales no es posible que se lleve a cabo nuestro trabajo. Saludo a todos, sin excepción, con la misma fraternidad, sea un trabajador no calificado o el más erudito asesor jurídico. Iniciamos un año en que millones de personas se incorporan a la toma de decisiones a través de la inscripción automática y el voto voluntario. Los invito a participar para que con su voto entreguen vigor y energías este año a los nuevos municipios y a fines del año 2013 participen decidiendo a quién estará como parlamentario aquí en el Congreso Nacional y a quién asumirá la Jefatura de Estado como Presidente de la República. Todos a votar por Chile. Amigas y amigos, senadores y senadoras, Como Presidente del Senado cumpliré sin dejar de ser lo que soy, un senador de la República perteneciente a la oposición. Naturalmente respetaré las obligaciones legales y constitucionales que esta responsabilidad significa. Lo haré con sobriedad ya que yo no me gusta la estridencia, pero soy de oposición. En lo que se refiere a mis atribuciones y deberes no me alejaré ni un milímetro de los mismos, pero no dejaré de ser el dirigente político que soy. Estoy convencido que en política lo justo y lo mejor es actuar rectamente, sin pretender ventajas pequeñas que a la postre de nada sirven. Cabe destacar que el presidente del Senado, Camilo Escalona, desempeñará su cargo hasta marzo de 2013. De la misma manera, el legislador por el Movimiento Amplio Social Más, Alejandro Navarro, asumió la vicepresidencia del Senado. Con 19 votos a favor y 15 en contra, el senador presidente del Movimiento Amplio Social Más, Alejandro Navarro, asumió la vicepresidencia de la Cámara Alta. El legislador por la región del Bío Bío se impuso a su par de la Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez, y sucederá a quien ocupara mencionado cargo el legislador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Cabe precisar que esta designación se dio en el contexto del cambio de la mesa directiva del Senado, que ejerció sus funciones durante el año 2011, y que tuvo a los legisladores Guido Girardi Lavín como presidente y al senador Juan Pablo Letelier en el cargo de vicepresidente. Asimismo, el legislador Camilo Escalona asumió como máxima autoridad legislativa del país para el presente año. El senador Alejandro Navarro nació el 20 de noviembre del año 1958, de profesión profesor de filosofía, se desempeña como legislador por la región del Bío Bío entre los años 2006 y 2014. Es presidente del Movimiento Amplio Social Más, instancia que fundó tras su renuncia al Partido Socialista en noviembre del año 2008. En 1983 ingresó al Partido Socialista siendo miembro del Comité Central de la Juventud Socialista en 1987. En 1989 fue elegido secretario general de la región del Bío Bío del Partido Amplio de Izquierda Socialista. En 1990 fue nombrado secretario regional de la Unión de Jóvenes Socialistas de esta misma región y entre 1990 y 1994 participó del Comité Central del Partido Socialista de Chile después de su reunificación en el Congreso General de aquel año. Paralelamente, entre 1991 y 1993 se desempeñó como director regional del Instituto Nacional de la Juventud de la región del Bío Bío. En 1994 fue electo diputado por la región del Bío Bío, distrito número 45, correspondiente a las comunas de Penco, Tomé, Florida, Hualqui, Santa Juana y Coronel. Durante su periodo legislativo de 1994 a 1998 y saliendo reelecto hasta el 2002, se incorporó a las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Trabajo y Seguridad Social. En diciembre de 2005 el senador Alejandro Navarro fue electo para integrar el Senado por el periodo 2006 al 2014. Por la circunscripción senatorial número 12, por la región del Bío Bío Costa, reemplazando al por entonces legislador José Antonio Viera Gallo. Desde su ingreso a la Cámara Alta ha integrado las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y la de Régimen Interior. Su labor legislativa ha estado marcada por la fiscalización constante al gobierno de Sebastián Piñera y las demás reparticiones estatales, así como también las materias relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los derechos de los trabajadores. Cabe consignar que el legislador titular del MAS, Alejandro Navarro, antes de asumir como vicepresidente de la corporación, se desempeñaba como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, instancia que quedó a cargo de la senadora Soledad Alvear. La segunda máxima autoridad del Poder Legislativo afirmó que seguirá integrando mencionado grupo. El legislador Guido Girardi Lavín dejó la presidencia del Senado después de ejercer su cargo durante el año 2011. Los detalles en el siguiente informe. Tras ejercer durante un año la presidencia del Senado, el legislador del Partido por la Democracia por la Región Metropolitana Poniente, Guido Girardi, dejó el cargo de máxima autoridad legislativa del país, siendo reemplazado por el senador del Partido Socialista, Camilo Escalona. El senador Guido Girardi comenzó su carrera política en 1989, cuando postuló un escaño en la Cámara de Diputados, por las comunas de Loascón de Vitacura y Lobarnechea, para luego asumir en 1990 como director del Servicio de Salud Metropolitano, cuya labor se destacó por su fiscalización a restaurantes y locales de comida rápida, que no cumplían con las normas sanitarias. En 1993 volvió a postularse como diputado, pero por las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal, ganando con el 42% de los votos. En 1997 y 2001 repostuló su escaño en la Cámara Baja, superando el 60% de los sufragios. En 2006 llegó a la Cámara Alta, logrando una de las primeras mayorías nacionales, con el 35% de los votos. Durante su paso por la Cámara de Diputados, se destacó su labor denunciando malos servicios públicos de salud, como miembro y presidente de la Comisión de Salud de esa rama legislativa. Cuando llegó al Senado, se desempeñó como titular de las Comisiones de Salud y de Transportes y Telecomunicaciones. En la corporación ha impulsado iniciativas legales contra la comida chatarra y otra orientada a despenalizar el aborto terapéutico en nuestro país, si la vida de la madre corre peligro y si su embarazo fue producto de una violación. También jugó un rol protagónico en medio de la discusión de la actual ley que endurece las penas a quienes conduzcan un vehículo bajo la influencia del alcohol. Además, durante su gestión a la cabeza de la Cámara Alta, estuvo marcada por el intenso trabajo legislativo en la corporación, especialmente en los procesos destinados a aprobar la ley de presupuesto correspondiente a 2012 y a darle el visto bueno a iniciativas legales, como la que aumenta las sanciones a los conductores que ingieran alcohol, la que crea el Cernac financiero, la denominada Ley Dicom, entre otras. Durante su paso como presidente de la Cámara Alta, también se realizaron seminarios orientados a mejorar los hábitos alimenticios de los chilenos para bajar los niveles de obesidad, a mejorar la transparencia en los partidos políticos y la actividad parlamentaria, a fomentar las energías renovables no convencionales, a potenciar la ciencia y tecnología en nuestro país, entre otros. Fueron una serie de eventos que organizó la presidencia del Senado, que encabezó entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2012 el legislador por la región metropolitana poniente, Guido Girardi Lavín. En ese contexto, el presidente del Senado saliente, Guido Girardi Lavín, agregó que durante su gestión se pudo acercar al poder legislativo de nuestro país a un congreso del futuro, es decir, un poder del Estado preocupado por los desafíos actuales a los que pueden venir posteriormente. Hemos desarrollado un congreso del futuro donde trajimos premios Nobeles, los científicos más importantes del mundo en estos temas, para discutir con ellos sobre energía, sobre astrofísica. Desde Chile se van a descubrir los planetas habitables del futuro. Eso es lo que nos están haciendo todos nuestros centros astronómicos. Y constituimos también un consejo del futuro que va a tener científicos premios nacionales de ciencia asesorando al Senado de la República. ¿Para qué? Para que tengamos un diálogo, no solamente con científicos primer ni mal, sino con filósofos, con cientistas, para entender este mundo que viene y actuar, y no capitular, representar el interés público en estos debates complejos que no, donde nosotros no somos expertos, pero que estos científicos nos pueden iluminar. Hemos creado una comisión permanente que es la comisión del futuro justamente para poner estos debates. Pero además hemos realizado seminarios de transparencia, de astronomía, de energía. Hemos llevado a los mineros, a las empresas mineras a ver estas tecnologías en España para que entiendan que Chile tiene que ser una potencia energética. Hemos discutido de agua, de televisión infantil. Hemos discutido de todos los temas con propiedad y pertinencia. Y yo creo que este camino, y lo hemos conversado así con lo que esperamos que sean las nuevas autoridades, va a profundizarse y nosotros evidentemente que vamos a colaborar. Además, el senador por la región metropolitana poniente, Guido Girardi, recordó que durante su mandato el Congreso Nacional se abrió aún más a la ciudadanía, transformándolo en un poder legislativo más cercano a la gente y a sus múltiples inquietudes. Nosotros tomamos la decisión de abrir el Senado a la ciudadanía. Todos los temas que se han debatido en este Senado han sido temas de debate con la ciudadanía. Desde el aborto terapéutico que nos fuimos a discutir en múltiples escenarios, en la Universidad de Chile, con los decanos, con los estudiantes, con todos los que tenían interés. Cuando discutimos el postnatal lo hicimos en la Universidad Católica, con el rector, pero con todos los interesados donde todos pudieran opinar. Y cada uno de los grandes debates que han habido, que nos han tensionado, hemos abierto esta discusión a la ciudadanía. Pero además, yo quiero decirle que no solamente tenemos estos problemas de pensamiento anacrónico, instituciones anacrónicas, un cambio civilizatorio, sino que estamos construyendo una tecnociencia, un mundo que nos va a superar. Hoy día la ciencia está hablando de inteligencia artificial, de vida artificial. Se dice que en el 2040 los seres humanos vamos a ser inmortales. Ya se pueden reprogramar las células. Un mundo distinto. Esa es la economía del siglo XXI. Ese es el mundo que viene. Y la política, si no entiende el mundo que viene, yo les quiero decir que va a ser todavía más intrascendente, obsoleta y anacrónica. A partir del 20 de marzo de 2012, la presidencia de la Cámara Alta es ejercida por el senador del Partido Socialista por la Región de los Lagos, Camilo Escalona Medina, cuya gestión se extenderá hasta marzo de 2013. Después de ejercer durante el 2011 su función en la mesa directiva del Senado, el legislador Juan Pablo Letelier dejó la vicepresidencia del Senado. Veamos. El senador del Partido Socialista por la Región del Libertador, Bernardo Higgins, Juan Pablo Letelier Morel, finalizó su periodo como vicepresidente de la corporación. Esto tras cumplir su labor en la mesa directiva, presidida por su par concertacionista, Guido Girardi Lavín, durante el 2011. El legislador Juan Pablo Letelier asumió la vicepresidencia de la Cámara Alta el 15 de marzo de 2011, tras un largo trabajo legislativo que comenzó en el año 1989, siendo elegido diputado representando al Partido Amplio de Izquierda Socialista, PAIS, por el Distrito 33 de la Región de O'Higgins, integrando las comisiones permanentes de relaciones exteriores, asuntos parlamentarios e integración latinoamericana, y la de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, junto con las instancias de régimen de aguas y de mercado farmacéutico. Es así como tras desarrollar un trabajo en la Cámara de Diputados hasta el año 2005, periodo en que es electo senador por la misma región para el periodo legislativo de 2006 a 2014. Durante el ejercicio de su cargo, ha integrado a las comisiones permanentes de obras públicas, transportes y telecomunicaciones, de relaciones exteriores y de trabajo y previsión social, así como también la de vivienda y urbanismo, derechos humanos, de régimen interior, la de especial mixta de presupuestos y la instancia de relaciones exteriores, de la cual hoy es su presidente. Cabe consignar que en su calidad de vicepresidente, el Senado participó activamente en las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Nacional, celebrado el 4 de julio del 2011. Y en lo que concierne a los proyectos de ley, el legislador Juan Pablo Letelier presentó iniciativas dirigidas a la defensa de los menores de edad, personas con capacidades distintas y trabajadores, así como también la defensa de los derechos de las personas que habitan la tercera edad y la eliminación del lucro en la educación. Al terminar su periodo como segunda máxima autoridad legislativa del país, el senador Letelier manifestó estar contento por este ciclo cumplido en la mesa directiva junto al legislador Guido Girardi en un año en que a su juicio hubo altos y bajos, pero en el que se pudieron alcanzar importantes desafíos. Nosotros estamos muy contentos en estar cumpliendo un ciclo donde nos correspondió contar con la confianza de la mayoría de los senadores de desarrollar un trabajo durante un año, un año que tiene, por cierto, desafíos, aciertos, dificultades. Y uno de los esfuerzos que queríamos era impulsar ciertas iniciativas de carácter institucional propio del Senado. Nos tocó realizarlo en tiempo que había que impulsar temas de reconstrucción del edificio, reconstrucción o reparaciones que se sufrieron o que se tenían que asumir a la vez de impulsar iniciativas innovadoras. Yo estoy muy contento que hayamos podido impulsar ambas líneas de trabajo, que se haya podido inaugurar comedores nuevos para los funcionarios, que se haya podido modernizar el sistema informático, que son necesidades profundas, y a la vez ir recuperando el patrimonio de Chile. Cabe consignar que tras dejar su cargo en la testera de la Cámara Alta, el senador Juan Pablo Letelier, presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores, mientras que en la vicepresidencia del Senado comenzará sus funciones el titular del Movimiento Amplio Social Más, legislador Alejandro Navarro. Senadores de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional se reunieron con los ministros del Interior, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría General de la Presidencia con el fin de abordar las prioridades legislativas para este 2012. Los detalles en el siguiente informe. Hasta el Palacio de la Moneda concurrieron los senadores de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional para sostener una reunión a almuerzo con el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, el secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, y el secretario general de la Presidencia, Cristian Larrolet. El propósito, conversar sobre las prioridades legislativas para 2012 y 2013. Durante la cita, coincidieron en que el primer lugar de la agenda legislativa deben estar los proyectos de ley relacionados con el área social, como el ingreso ético familiar y otras iniciativas que van en ayuda de los sectores de menores recursos y la clase media. Así lo informó el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región de Coquimbo, Gonzalo Uriarte, quien aseguró que si bien todas las iniciativas merecen atención, las más urgentes son las relacionadas con el área social. Hay muchas iniciativas, nos interesa ir concentrándonos e ir priorizando en temas sociales que de verdad le afecten el bolsillo de las personas, el sueño, la calidad de vida y en eso queremos trabajar. Fue una reunión de coordinación legislativa muy buena, iniciamos ahora no solo el año 2012, sino que además iniciamos el segundo tiempo de este gobierno y por lo mismo creo que era una muy buena oportunidad para poder ver en detalle las prioridades tanto del Poder Ejecutivo como de los senadores de la Alianza. Una visión similar manifestó el senador de Renovación Nacional por la Región de los Ríos, Carlos Larraín, para quien es importante acelerar las iniciativas sociales, pero también los proyectos orientados a potenciar las regiones, especialmente ante las revueltas en Aysén. Se vio la necesidad de hacer avanzar la agenda de legislación que propone el gobierno, ver un poco los tiempos, cómo se mueven esas iniciativas y el esfuerzo que tenemos que hacer todos los senadores por hacerlas llegar a buen término. Ese fue el objeto de la reunión. Se habló de potenciar las regiones, particularmente yo insistí mucho en la idea de que deberán crearse polos de desarrollo, que incluyera sobre todo exenciones tributarias para las inversiones. Ese es mi punto de vista. En la misma línea, el senador de Renovación Nacional por la Región de los Lagos, Carlos Kuchel, también manifestó la importancia de potenciar a las regiones, especialmente en materia de inversión pública. Estuvimos con el ministro Hinspeter, el ministro Larraulé, el ministro Chadwick, que estuvimos viendo la agenda legislativa de esta semana en el Senado y también un balance de lo que se ha logrado en estos dos años de gobierno y las perspectivas y proyecciones del trabajo que tenemos que hacer en los dos años que faltan. Nos falta dejar de competir con nosotros mismos. Por ejemplo, en mi décima región ya se ha alcanzado prácticamente el pleno empleo. Usted llama a una licitación, la licitación se declara desierta o porque todas las empresas y toda la gente que está trabajando suben los precios. Tenemos que ver cómo lo hacemos para que esto rinda efectivamente y no nos perjudiquemos nosotros mismos con el avance que hay en materia de inversión privada y pública. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Libertador Bernardo Higgins Alejandro García Hueobro planteó que además de la agenda social y educacional entre las prioridades legislativas para los años 2012 y 2013 también deben contemplarse iniciativas a favor de la familia. Hay una serie de proyectos que están en la agenda presidencial lo más sustancial ya se ha avanzado nos queda fundamentalmente trabajar fuertemente todo el tema educacional fundamentalmente todo lo que es la protección a la clase media en muchas situaciones que ocurren fundamentalmente toda la protección del común sumidor que también se está trabajando fuertemente en materia legal y en definitiva este sea un gobierno que ayude directamente a lo que es la vida diaria de las personas y de su proyección como familia. Fue muy importante esta reunión de coordinación de entrega de información tanto de los ministros como de los parlamentarios senadores de la alianza en cuanto que hicimos un análisis del trabajo de los dos años sin duda la inmensa obra que hemos tenido realizaciones sociales importantísimas como el post natal la eliminación del 7% de salud a nuestros jubilados el avance que está teniendo el proceso de reconstrucción y en definitiva analizamos justamente lo que es la proyección hacia futuro en los próximos dos años y en ese sentido justamente tratar de avanzar fuertemente todo lo que es el programa presidencial y en definitiva lo que va en beneficio directo tanto de las personas más vulnerables que nos hemos preocupado como también de la clase media. Finalmente los ministros del comité político del gobierno y los senadores de la Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional acordaron concretar estas reuniones por lo menos una vez al mes. Tras su tramitación en el Congreso Nacional y de ser firmada por el Ejecutivo entró en vigencia la ley que crea el CERNAC financiero. Legisladores de distintos sectores políticos manifestaron sus opiniones con respecto a ello. Los senadores Eugenio Tuma Jaime Orpiz y Alejandro Navarro se refirieron a la entrada en vigencia de la ley que crea la figura del CERNAC financiero. Dicha puesta en marcha se dio tras cumplir un largo trámite legislativo en el Congreso Nacional y luego que el presidente de la República la promulgara. La nueva institución se encargará de velar por los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros. La normativa tramitada en las comisiones de economía y de hacienda de la Cámara Alta entrará en funcionamiento en forma gradual y estará plenamente vigente a mediados de 2012. Esto debido a que cuatro reglamentos claves de la ley ingresarán en abril próximo a la Contraloría General de la República. En este sentido y con el objetivo que la ciudadanía se puede informar respecto a los alcances de esta nueva ley es que el gobierno implementó una campaña comunicacional orientada hacia los consumidores. Para el senador integrante de la Comisión de Economía Eugenio Tume el anuncio del Ejecutivo no corresponde en su totalidad a lo que se aprobó en el Congreso Nacional por lo que falta seguir trabajando en pos de una mejor institución que defienda los intereses de los consumidores. No obstante el legislador por la región de la Araucanía sostuvo que esta nueva ley sin duda es un avance para estas materias. El senador financiero tal como se anunció no es lo que ha salido del Congreso no obstante creo que es un paso importante pero no es suficiente tenemos que seguir trabajando en ver el modo que se fiscaliza a las instituciones que otorgan créditos y que colocan una tasa de costo de capital no vinculado al riesgo sino que es más bien vinculado a la posición dominante del mercado que tienen las empresas e entidades que otorgan créditos creo que hay mucho que hacer todavía en el tema financiero hemos avanzado fueron recogidas muchas iniciativas que eran de los parlamentarios básicamente aquella que obliga a los bancos y financieras a publicitar cuáles son los requisitos para optar a un crédito y le obliga también a informar por escrito cuando es rechazado y las razones por las cuales son rechazadas creo que hemos avanzado estableciendo una mejor fiscalización por parte de los ciudadanos para mirar cuánto es lo que cobran efectivamente como tasa anual equivalente en total por cada crédito vamos a tener más facilidad de homologar de poder comparar entre una institución y otro entre un crédito y otro pero no obstante creo que el carácter del proyecto de ley de esternal financiero es básicamente de voluntariedad esta cosa del sello es voluntario va a haber un segmento de la población que va a estar marginado de acceder a esas instituciones y los van a atender otras instituciones que no tienen el sello que no tienen por qué tenerlo que no están obligados por ley de tal manera que aquí yo creo que la voluntariedad no es suficiente para el rol del Estado en la fiscalización y el acompañamiento a los deudores para enfrentar una situación tan asimétrica como la que se tiene entre los proveedores de crédito y los deudores por su parte el senador de la Unión Demócrata Independiente Jaime Orpiz afirmó que esta puesta en marcha de la primera parte del CERNAC financiero es un paso adelante sobre todo porque en una economía abierta de mercado el consumidor debe contar siempre con un mecanismo que le sirva como contraparte a los movimientos financieros que puedan perjudicarlo un avance importante en el sentido que hoy día todo lo que era el DICOM se utilizaba no solamente para poder evaluar el riesgo financiero sino que se exigía en distintas áreas por ejemplo para solicitar trabajo etcétera y yo creo que eso no era propio sino que lo propio respecto al nivel de endeudamiento y cumplimiento de una persona es para evaluar su riesgo pero no necesariamente para impedirle que accediera por ejemplo a fuentes laborales creo que desde ese punto de vista es muy importante de acotar este tipo de instrumentos a lo que verdaderamente corresponde y lo segundo respecto de la eliminación de deudas hasta un determinado monto yo creo que esa es una oportunidad que no debería ser permanente para efectos de que las personas tengan una nueva oportunidad porque todos tienen derecho a fallar en un momento determinado pero esto evidentemente que tiene que tener un carácter excepcional a través del tiempo porque siempre lo que uno debería atender es a que las personas sean sumamente responsables al momento de endeudarse es decir no endeudarse más de lo que efectivamente pueden el día de mañana pagar y creo que es importante también para que las personas vayan teniendo conducta de ir endeudándose en función de sus propios ingresos en una economía abierta en que cada vez más concentrada el consumidor tiene que tener una contrapartida de mayor protección y eso puede ser fortaleciendo el señal financiero u otro tipo de mecanismo pero yo creo que es una señal potente para evitar los abusos que quienes quieran cometerlo sepan que van a tener consecuencias muy muy drásticas porque al final de todo yo creo que hay que ser tremendamente transparentes con el consumidor y también el consumidor tiene que sentirse protegido y creo que esa es la mayor salvaguarda respecto de aquellos que pretenden abusar con los consumidores y podrá ser el CENAC o podrá ser otra institución pero evidentemente yo creo que hay que estudiar y ir fortaleciendo mecanismos que apunten a proteger al consumidor en tanto desde el movimiento amplio social más su presidente el legislador Alejandro Navarro sostuvo que hay que probar el nuevo sistema su funcionamiento y alcances agregando que su tarea debe ser preventiva y no solo actuar ante una denuncia vamos a probar el CENAC financiero en general estos instrumentos son apropiados son adecuados el presidente fue el primero a atender a una víctima del sistema financiero pero yo creo que tenemos que ver cómo se comporta si la gente se puede defender sin costo el sistema funciona el CENAC financiero más que castigar tiene que prever porque la gente cuando es estafada muchos ya no quieren reclamar aceptan que le hayan arrebatado su dinero porque la lucha por recuperarlo a veces sale más cara o sea si tú sientes que están estafados en 50 mil pesos pero recuperarlo te va a costar 100 lo más probable es que no hagas nada por recuperar los 50 y por lo tanto la tarea del CENAC financiero tiene que ser muy preventiva si el CENAC financiero se dedica solo a denunciar cuando haya hecho consumado no va a servir y por lo tanto yo espero que eso sea una tarea principal preventiva y de que efectivamente los consumidores se organizen hay una contradicción este año hubo menos dinero para las organizaciones de consumidores por tanto es paradojal si el gobierno dice que quiere proteger a los consumidores tenemos que poner más recursos para que los consumidores se organicen para que haya muchas organizaciones de consumidores que orienten eduquen a aquellos que se hayan afectado en sus derechos de tal de esta manera las empresas financieras deberán por ley informar a sus clientes el costo total del crédito que solicitan donde se deberá incluir el valor de la cuota de los intereses y de los seguros entre otros aspectos asimismo la normativa permitirá que la cotización del crédito tenga una vigencia de 7 días que el consumidor pueda terminar un contrato de tarjeta de crédito bancaria o de multitienda de forma anticipada y el término a las ventas atadas además se establece que aquellas compañías que no entreguen este tipo de información a sus clientes se exponen a multas que llegan a los 28 millones de pesos el sello CERNAC que debutará el 1 de julio dentro de la ley es una certificación que entregará el organismo a las instituciones financieras cuyos contratos no presenten cláusulas abusivas ni falten a la normativa del consumidor dicho sello según la autoridad gubernamental se entregará solo si todos los contratos de los productos y servicios que ofrece la institución solicitante banco o casa comercial se encuentren ajustados a la norma cabe mencionar que el CERNAC financiero es un nuevo marco legal que fortalece los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros imponiendo nuevas obligaciones a las empresas y otorgando más facultades al servicio nacional del consumidor esta nueva ley que lleva por número 20.555 viene a complementar también la ley de protección al consumidor tras conocer el fallo emitido por la corte interamericana de derechos humanos de la organización de estados americanos OEA en el que sentenció al estado de Chile por vulnerar una serie de derechos de la jueza Karen Natal y sus hijas luego que la corte suprema negara la tuición de ellas producto de su condición sexual el presidente del senado Camilo Escalona Medina señaló que dicho veredicto es un llamado de atención a la sociedad chilena los detalles de esta información en la siguiente nota el presidente del senado Camilo Escalona Medina y la legisladora de renovación nacional integrante de la comisión de derechos humanos Lili Pérez manifestaron sus opiniones tras conocer el fallo emitido por la corte interamericana de derechos humanos de la OEA que sentenció al estado de Chile como responsable de vulnerar una serie de derechos de la jueza Karen Natal Arrifo y sus hijas luego de que la corte suprema le negara la tuición de ellas producto de su condición sexual los senadores afirmaron que el veredicto de mencionada entidad internacional es un llamado de atención para reestructurar la cultura del país la sentencia declaró a Chile responsable internacionalmente por haber vulnerado primero el derecho a la igualdad y a la no discriminación consagrado en el artículo 24 sobre igualdad ante la ley en relación con la convención americana así como también en relación con los derechos del niño asimismo la corte estableció que su sentencia constituye una forma de reparación ordenando además al estado a brindar atención médica y psicológica a las víctimas que lo necesiten publicar un resumen de la sentencia en el diario oficial y otro diario así como en un sitio web del gobierno a esto se agrega un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pagar una indemnización por daño material e inmaterial en este sentido el presidente de la cámara alta Camilo Escalona Medina precisó que la resolución arrojó para Chile una importante reprobación hacia el estado y su cultura país es por ello que el titular de la corporación instó a la ciudadanía a superar ciertas estructuras socioculturales en pos de un mejor país esta resolución de un organismo internacional es un severo tirón de orejas a todos nosotros al país en su conjunto naturalmente que en primer lugar al estado pero a nuestra cultura que no es que seamos intrínsecamente perversos ni mucho menos lo señalé ayer en mi intervención hemos sido educados en una cultura machista y homofóbica pero es urgente que seamos capaces todos de superarla sobre todo pensando en el caso de la jueza Tala y más aún el caso del joven Samurio golpeado por su condición de gay en peligro claramente subida por una golpiza brutal no podemos ser una sociedad de gente desalmada por no respetar nuestra diversidad de manera que creo que este es un llamado a la superación de una cultura que en el mundo moderno está claramente anacrónica arcaica hallazada debemos reconocer que es un tirón de orejas y espero que el congreso nacional pero todo el estado de chile sea capaz de reaccionar y ponernos a la altura de una sociedad moderna si pensamos que en el mundo global chile quiere tener un espacio bueno ese espacio comienza por renovar nuestra mentalidad y mirar con otros ojos nuestra diversidad y aprender a respetarnos a cada cual en su propia identidad por su parte la senadora integrante de la comisión de derechos humanos lily pérez afirmó que aunque el fallo de la corte es negativo para chile hace que se haga cada vez más importante la aprobación de la ley de antidiscriminación es muy importante porque esto nos da un fundamento adicional y muy contundente para quienes durante años venimos sosteniendo la importancia de contar con leyes antidiscriminación en nuestro país en chile existen crímenes por odio miren lo que está pasando con el caso del joven daniel samudio quien ha agravado su situación de salud existen diversos casos de discriminación el caso de la jueza atala es uno de ellos y la corte internacional ha determinado una sanción contra el estado de chile que no tiene que ver con un gobierno con el gobierno en particular sino que es una situación que afecta a nuestra nación como estado que es algo anterior y desde ese punto de vista esto es algo muy contundente que tiene que ser reaccionar a nuestro congreso a nuestro poder legislativo en términos que es importante dar un paso adelante y sacar adelante la ley antidiscriminación y sacar adelante todo lo que diga relación con todas las leyes que sean antidiscriminación y anticrímenes de odio cabe consignar además que en el dictamen la corte interamericana de derechos humanos sostiene que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el fallo por otra parte la legisladora de la democracia cristiana y presidenta de la comisión de trabajo y previsión social Jimena Rincón valoró el envío por parte del ejecutivo de un proyecto de ley que permite regular el trabajo de las asesoras de hogar aquí está la información luego de que el gobierno anunciara el envío de un proyecto de ley orientado a regular la jornada laboral de las asesoras del hogar bajando las de 72 a 45 horas semanales la senadora de la democracia cristiana y presidenta de la comisión de trabajo y previsión social Jimena Rincón calificó la idea como positiva y un gran avance una iniciativa que también contempla 30 minutos de colación el domingo como día de descanso obligatorio y dos días adicionales al mes sujeta al acuerdo entre la asesora del hogar y la empleador en el caso de las trabajadoras puertas adentro el patrón deberá hacerse cargo de los costos de alimentación pese a destacar positivamente dicho proyecto de ley la legisladora por la región del Maule Jimena Rincón planteó la importancia de extender iniciativas de esta naturaleza a trabajadores de otras actividades como el transporte urbano e interurbano aludiendo a las condiciones laborales que sufren miles de choferes en nuestro país creo que todas las normas que vayan en el sentido de mejorar condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país son importantes me gustaría que tanto como en ese ámbito se trabajara en otros temas que son relevantes lo hemos dicho en el último tiempo los accidentes en la carretera hablan de las condiciones de los trabajadores del transporte que tiene que ver por un lado con la falta de conductores calificados pero con otro con el nivel de remuneraciones esos trabajadores probablemente estén cumpliendo sus horas de descanso en no manejar pero están ocupando esas horas en otras labores dentro de la misma empresa en algunos casos para suplir renta además al aludir a las bajas cifras de desempleo en nuestro país difundidas por el gobierno la senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón aseguró que también se debe velar por la calidad de los puestos de trabajo como el de las asesoras del hogar el gobierno ha manifestado contento satisfacción con el 6,6% de desempleo es una cifra de verdad importante y notable el punto es cuál es la calidad del empleo que tenemos en nuestro país y el nivel de las remuneraciones y eso no ha mejorado sino que ha empeorado el proyecto de ley que regula la jornada laboral de las asesoras del hogar comienza a tramitarse durante el mes de marzo de 2012 en el Congreso Nacional como algo absolutamente necesario para nuestro país se calificó el legislador de la democracia cristiana Zainz Zavaj la reforma tributaria para Chile los detalles de esta información en la siguiente nota luego de conocer el anuncio el ejecutivo referió al envío de una propuesta al Congreso Nacional para realizar una reforma tributaria con el objeto de aumentar los recursos disponibles para avanzar en demandas sociales de los chilenos el senador de la democracia cristiana Zainz Zavaj manifestó que el ajuste a los tributos resulta necesario en este sentido el legislador afirmó que le parece positivo que se envíe pronto el mensaje porque eso da oportunidad de estudiar a fondo el tema y crear consensos y mayorías para sacar una reforma que signifique una reestructuración del sistema es así como el legislador por la región del Bío Bío Zainz Zavaj precisó que todo el país está esperando este tema a su juicio altamente conveniente muy bueno y todos estamos esperando que meternos ya a este tema de la reforma tributaria que creo que es altamente conveniente sobre todo para efectuar muchas adecuaciones reestructurar el sistema tributario simplificarlo hacerlo que sea entendible para todos los contribuyentes y por supuesto también aumentar el impuesto a las empresas el impuesto a la renta a las empresas en los porcentajes que ya hoy día está establecido dejarlo permanente y bajar el impuesto a la renta de las personas sobre todo el global complementario que llega a más del 45% y por supuesto también favorecer con esto a las pymes para estimularla para que se puedan desarrollar libremente según el senador de la democracia cristiano Zainz Zavaj Chile está pasando por un buen momento económico con un crecimiento al alza sin embargo precisó que hay un tema latente que debe ser solucionado la educación de nuestro país en razón a ello el legislador aseguró que la reforma tributaria se torna como una materia absolutamente necesaria el estado de Chile hoy día en nuestro país gracias a Dios atraviesa por una situación económica muy sólida gracias a los buenos gobiernos que hemos tenido los últimos 20 años y esto permite que Chile no tiene deuda hoy día y tiene su financiamiento absoluto del presupuesto de la nación sin embargo además el país está creciendo un 4 un 5% y cada punto de crecimiento del país son muchos cientos de millones de dólares adicionales que ingresan anualmente sin embargo hoy día tenemos un problema latente de la educación que hay un millón doscientos mil jóvenes estudiantes en la universidad y ellos gritan por mejorar sus condiciones y por supuesto de acceso no de acceso sino que más bien de los aranceles y de solventar los gastos de la educación superior bueno ellos gritan por eso es que es muy legítimo distinto habría sido que hubiesen estado marchando porque queremos universidad y no habían universidades ellos están en la universidad y hay que buscar solamente estas condiciones económicas y para lo cual entonces el estado debe contar con nuevos recursos y gran parte de los nuevos ingresos serían para la educación fundamentalmente por tal razón el senador Zain Zabaj aseguró que como clase política se encargarán de que el ajuste tributario sea estructurado de una forma clara entendible para todo el mundo que se puedan aumentar algunos impuestos y bajar otros como el impuesto a las personas así como también establecer beneficios para las pequeñas y medianas empresas en otra información la legisladora Lili Pérez se planteó la necesidad de acelerar la tramitación del proyecto de ley antidiscriminación todo esto con el fin de establecer normativas que permitan evitar casos como el del joven Daniel Zamudio los detalles de esta información en la siguiente nota junto a la directora del Instituto de Derechos Humanos Lorena Fríez la senadora de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Derechos Humanos Lili Pérez señaló que es necesario acelerar la tramitación del proyecto de ley que penaliza cualquier acción que incite el odio racial religioso étnico y por orientación sexual para contar con una legislación orientada a prevenir situaciones como las sufridas por el joven homosexual Daniel Zamudio asesinado por un supuesto grupo de neonazis el proyecto apunta específicamente a establecer que cualquier persona que manifieste una opinión discriminatoria promoviendo odio en contra de alguien ya sea por orientación sexual pertenencia a una religión o etnia será castigado con entre tres y cinco años de cárcel así lo informó la legisladora por la región de Valparaíso y autora de esa iniciativa legal Lili Pérez para quien producto de la situación sufrida por Daniel Zamudio se hace indispensable reiniciar la discusión del proyecto con la mayor rapidez posible que el gobierno ha decidido impulsar este proyecto para tipificar el delito de incitación o crímenes de odio como se llama y simultáneamente darle tramitación más urgente a la ley anti discriminación que como les decíamos junto a Lorena es una ley marco referencial que protege las discriminaciones arbitrarias y desde ese punto de vista nosotros tenemos confianza y esperamos de que realmente estos trámites ambos sean simultáneos rápidos y podamos tener estas leyes vigentes en nuestro país para cumplir además con todos estos tratados internacionales lo antes posible esto ya fue aprobado en enero del año 2011 en la Comisión de Derechos Humanos del Senado hace más de un año y ya está para ver efectivamente el tipo de sanciones porque son sanciones de tipo penal en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia una de las agravantes que tiene este proyecto de ley lo que busca es que en el caso de que cuando sean funcionarios por ejemplo públicos los que cometan este tipo de infracciones tengan más altas sanciones es decir ir generando toda una cultura y educación con respecto al respeto a las personas por lo que cada persona es en su propia dignidad y en su integridad en esa línea la senadora de Renovación Nacional Lili Pérez aseguró que leyes de esas características ayudarán a proteger a las personas y a crear una mayor conciencia social sobre las consecuencias que pueden provocar los actos de discriminación en todo orden de cosas estas leyes generan cambios éticos profundos en las sociedades todas las sociedades desarrolladas tienen este tipo de leyes que protegen a las personas de las vulneraciones a sus derechos que tienen que ver con discriminación ¿qué persona en Chile alguna vez no se ha sentido discriminada por ser mujer por su edad al buscar trabajo por su religión por su origen étnico su condición social algún tipo de discapacidad que pueda tener esto es algo muy muy frecuente en nuestra sociedad y por esa razón no puede existir y nosotros debiésemos establecer normas que nos permitan avanzar en esa línea de normas que permitan también mejorar a nivel educacional lo que quiere decir el respeto el cuidado del prójimo y no hacer al otro lo que no queremos que nos haga nadie ni hacer lo que nosotros no haríamos a nosotros mismos y eso es una norma ética que es muy importante nosotros como país ejercerla por esa razón Chile si necesita tener leyes que protejan a las personas de las discriminaciones arbitrarias una mirada similar manifestó la directora del Instituto de Derechos Humanos Lorena Frías para quien se debe generar un gran debate nacional en esta materia agregando que el Estado chileno no puede tolerar más situaciones como la de Daniel Zamudio en estos días hemos visto respecto de Daniel Zamudio no pueden ser toleradas por el Estado chileno y no pueden ser toleradas por el Estado chileno porque Chile tiene que cumplir obligaciones internacionales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana establecen la prohibición legal establecer perdón una prohibición legal a los actos que tienen que ver con incitación al odio en relación a colectivos especialmente vulnerables o discriminados como son en este caso pero no solamente las diversidades sexuales también las religiones también las nacionalidades el género y el sexo por lo tanto hay una tarea aquí pendiente valoro también como instituto la voluntad del gobierno de avanzar en esta materia es una voluntad que va a encontrar adhesión creo yo en todos los sectores y sobre todo en la ciudadanía por lo tanto aquí hay que legislar sin temor abriendo un gran debate nacional donde estoy segura vamos a seguir todos fortalecidos y principalmente aquellos grupos que viven hoy día la violencia el proyecto de ley que penaliza la incitación al odio racial étnico religioso y por orientación sexual se encuentra actualmente en la comisión de constitución legislación justicia y reglamento nos trasladamos hasta la sala de sesiones ubicada en el congreso nacional en Valparaíso en ese lugar los legisladores aprobaron en particular y en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que modifica las normas sanitarias y el ordenamiento territorial de las concesiones de acuicultura aquí está la sala del senado aprobó en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones acuícolas la normativa iniciada en mensaje del ejecutivo tiene por objeto resolver los entorpecimientos surgidos en la aplicación de la ley 20.434 que modificó la ley general de pesca y acuicultura que han impedido implantar el nuevo modelo de desempeño ambiental y sanitario definido por la legislación para las concesiones mencionadas en lo fundamental el proyecto aumenta de 2 a 5 años la suspensión de otorgamiento de concesiones de acuicultura en la región de Aysén y dispone que deberán denegarse todas las solicitudes en trámite que no sean de relocalización por otra parte extienda los centros de cultivos de peces ubicados en la duodécima región de Magallanes y la Antártica chilena la facultad de relocalización dentro de una agrupación de concesiones o cambiarse a otra siempre que ello se efectúe dentro de la misma región asimismo deroga la preferencia establecida a favor de los titulares de concesiones de acuicultura ubicadas en sectores declarados de uso incompatible con la acuicultura para solicitar la relocalización de dichas concesiones en el mismo sentido precisa que se considerará que una concesión de acuicultura se encuentra en un área de uso incompatible con la acuicultura cuando quede emplazada en un sector que sea declarado por la subsecretaría como una franja de distancia obligatoria entre agrupaciones de concesiones y de macro zonas por razones sanitarias de la misma forma obliga a los titulares de los centros de acopio ubicados en terrenos privados a inscribirlos previo cumplimiento de los requisitos sanitarios y de protección ambiental establecidos en la ley general de pesca asimismo sanciona a los titulares de concesiones que no cumplan con las medidas ordenadas para enfrentar o mitigar una emergencia sanitaria redefiniendo la forma de calcular las multas según el daño causado el legislador Alejandro Navarro manifestó que en esta materia existe un tema pendiente para el fomento de la pequeña y mediana acuicultura además señaló que el gobierno se comprometió a revisar y formular un proyecto de ley para que la cuarta región se pase a la agricultura del mar en esta materia donde se aborda la acuicultura de mitílidos hay un tema pendiente que en la comisión de pesca el año pasado lo vimos con la senadora Matei que es la pequeña y mediana acuicultura es decir el fomento de los chicos y los medianos no solo de los grandes hoy día lo que estamos haciendo es otorgar condiciones para la acuicultura de los grandes entonces si uno dice va a aprobar esto aunque hay unas normas no me satisfacen del todo porque hay una petición que se hizo a la superintendencia de seguro valores la superintendencia hizo a los poseedores de estas concesiones para que aclararan sus activos y esa respuesta ha sido negada así me han informado en la reunión de asesores que se hizo ayer entonces tenemos un tema pendiente de la agricultura pequeña y mediana el gobierno comprometió revisar y formular un proyecto de ley que permita que en la cuarta región en la octava región del vivo en definitiva pasemos a la agricultura del mar es decir que cultivemos en tierra y también en el mar y eso requiere un debate porque ahora solo estamos facilitando por cierto la gran agricultura del mismo modo señor presidente en el caso de Magallanes este senado aprobó un proyecto de acuerdo para los Cahuascar es decir que en las áreas como tenemos aprobada una ley del borde marítimo pudieran tener digamos un debate sobre cómo van a ser las concesiones en esa área en la región de Magallanes no queda aclarado del todo en el proyecto en consecuencia el proyecto de ley que modifica las normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de agüecultura pasa a la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional durante este mes de marzo asumió la nueva mesa directiva del Senado esta vez compuesta por el legislador Camilo Escalona como presidente de la corporación lo invitamos a revisar qué es lo que ocurrió durante este mes en cuanto a actividades legislativas presidenciales aquí está hasta las oficinas del Senado en Santiago específicamente el despacho de la máxima autoridad legislativa llegó el recién electo titular de la Cámara de Diputados Nicolás Monqueber con el propósito de entregar al presidente de la corporación Camilo Escalona Medina un saludo protocolar correspondiente dicho encuentro estuvo marcado por la cordialidad entre ambas autoridades y la convicción de trabajar juntos para el desarrollo de las agendas legislativas dando prioridad a aquellas temáticas que apremian a los chilenos y para ello acordaron apurar las iniciativas que otorgan mayores grados de participación ciudadana la máxima autoridad del poder legislativo senador Camilo Escalona Medina calificó como importante dicho encuentro agregando que el acuerdo con la Cámara de Diputados es trabajar mancomunadamente buscando el bienestar de Chile ha sido una reunión importante con especial agrado he recibido acá el presidente de la Cámara de Diputados estamos iniciando un esfuerzo en el cual vamos a coincidir durante un año tenemos una responsabilidad significativa desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el Parlamento en su conjunto en en particular ambas cámaras en el desarrollo donde el trabajo institucional en nuestro país el poder legislativo forma parte de una compleja trama institucional que le da estabilidad a la nación en su conjunto nuestra responsabilidad trabajar para que el rol que tiene el Parlamento en Chile sea una contribución positiva al desarrollo del país y es nuestro común compromiso trabajar en esa dirección de esta manera el diputado de Renovación Nacional se retiró conforme y agradecido del encuentro sostenido con el recién electo presidente del Senado Camilo Escalona Medina convencido del trabajo mancomunado que ambas cámaras realizarán para el desarrollo del país tras unas semanas de haber asumido la nueva mesa del Senado el nuevo presidente de la corporación Camilo Escalona Medina recibió los saludos protocolares de diversas instituciones relacionadas con los derechos humanos el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público es así como los titulares de mencionadas entidades Lorena Fríez directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos Raúl Bertelsen presidente del Tribunal Constitucional y Sabas Chaguán fiscal nacional compartieron audiencias con la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina con quien establecieron lineamientos para trabajar en conjunto por el desarrollo del país hasta el salón de los presidentes ubicado en las oficinas del Senado Santiago llegó el presidente de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina para participar en la presentación del torneo estudiantil Delibera del Congreso Nacional en su versión 2012 el presidente del Senado Camilo Escalona Medina sostuvo que la presentación del concurso se inscribe en un momento simbólico para nuestro país pues junto con el interés manifestado por quienes participan en Delibera está el hecho que las nuevas generaciones están manifestando su intención por participar en política Ha madurado esta iniciativa ha crecido se ha extendido abarca prácticamente todo el país y en consecuencia hay una experiencia nueva y esta coincide y esta es la feliz coincidencia con una generación una nueva generación que decidió participar yo creo que eso es una suerte para Chile De esta manera entonces finalizó la ceremonia de presentación del torneo Delibera en su versión 2012 instancia que a juicio de la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina es de las cosas más felices que tiene el Congreso Nacional a partir de ahora los equipos de estudiantes de enseñanza media establecimientos fiscales privados y particulares subvencionados de todo el país podrán inscribir sus equipos para participar a través del sitio web www.delibera.cl Hasta las oficinas del Senado en Santiago concurrió el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Arturo Martínez para reunirse con el titular de la corporación Camilo Escalona Medina el propósito conversar sobre las iniciativas legales en materia laboral en tramitación en el Congreso Nacional como el proyecto de ley que termina con el Multirrut otros aspectos abordados durante el encuentro es el entendimiento logrado entre la multisindical y los dirigentes de las principales ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio Así lo informó el presidente del Senado Camilo Escalona Medina para quien una de las tareas más urgentes que deben realizar tanto el gobierno como el Congreso Nacional es lograr una legislación que establezca reglas claras en materia de negociación colectiva entre trabajadores y empleadores Hemos visto la conveniencia de poder conversar será en el curso de la próxima semana con la CUT la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y el Comercio en relación al principio de acuerdo que ellos tienen con vistas a legislar en materias que son de interés del movimiento sindical y también del sector empleador y el centro de esta conversación es el tema de la negociación laboral El presidente del Senado Camilo Escalona Medina y el timonel de la Central Unitaria de Trabajadores Arturo Martínez se reunirían en los próximos días para intercambiar apreciaciones en materia de reformas laborales Considerando que el Ejecutivo ingresará próximamente su propuesta de reforma tributaria en el Congreso Nacional el presidente del Senado Camilo Escalona Medina reiteró la necesidad de llevar a cabo un ajuste de los tributos real que no solo cubre el déficit fiscal sino que también subsane las demandas provenientes desde la ciudadanía no estamos estamos esperando conocer cuál es cuál es la propuesta que formulará finalmente el Poder Ejecutivo no estamos claramente acercando a una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares anuales que no están debidamente cubiertos y que en consecuencia inducen a que el país tenga que tomar compromisos de endeudamiento hemos pedido precisamente una reforma tributaria que se haga cargo de cubrir el déficit y al mismo tiempo de generar los nuevos ingresos de aquellos compromisos que ha ido tomando el Estado Nacional y que hay que pagarlo de esta manera entonces el titular de la corporación e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta espera que el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma tributaria real capaz de dar cobertura al déficit fiscal y de paliar las demandas de la ciudadanía propuesta que ingresaría al Congreso Nacional en los próximos días hasta las oficinas del Senado en Santiago concurrieron el Contralor General de la República Ramiro Mendoza y el Presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros para reunirse con el Presidente de la Corporación Camilo Escalona Medina con el propósito de expresarle los saludos protocolares correspondientes por haber asumido como máxima autoridad legislativa del país hacemos un breve alto en este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012 oportunidad en la que asumió la nueva mesa directiva del Senado compuesta por el titular de la Corporación el legislador Camilo Escalona Medina y como vicepresidente el senador Alejandro Navarro lo invitamos a que ingrese a www.senado.cl conozca más sobre la tramitación de diversos proyectos de ley y quiénes son los legisladores que componen las distintas comisiones de la Cámara Alta hacemos un breve alto y volvemos con más del trabajo legislativo de nuestros senadores en el Congreso Nacional en Valparaíso y en las oficinas del Senado en Santiago ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012 aquí en red de televisión del Senado conociendo el trabajo que desarrollan nuestros 38 senadores tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago tal como lo anunciamos en nuestro primer bloque durante este mes asumió la nueva mesa directiva del Senado compuesta por su titular el legislador Camilo Escalona quien recibió saludos protocolares de parte del Secretario General de la Organización de Estados Americanos OEA José Miguel Insulza ¿Qué es lo que ocurrió en dicho encuentro? En el siguiente informe Hasta las oficinas del Senado en Santiago específicamente hasta la presidencia llegó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos OEA José Miguel Insulza para saludar al nuevo titular de la corporación el senador Camilo Escalona Medina Dicho encuentro estuvo marcado por el diálogo sostenido en torno a la importancia de la nueva tarea que está emprendiendo el legislador del Partido Socialista y la renovación de las instituciones democráticas para mejorar la opinión de la ciudadanía a través de un sistema más abierto e inclusivo Así lo manifestó el presidente del Senado Camilo Escalona Medina quien resaltó la visita del Secretario General de la OEA José Miguel Insulza y su carrera política en Chile y en el extranjero Ocasión muy importante en lo personal recibir al Secretario General de la OEA nuestro ex Vicepresidente de la República Ministro del Interior Secretario de la Presidencia Canciller una figura de tan dilatada trayectoria y de tan alto prestigio que hoy día encabeza el organismo multilateral en que se agrupan los gobiernos del hemisferio la Organización de Estado Americano es motivo también de especial significación el hecho que una parte muy importante de su condición de especialista en relaciones internacionales José Miguel Insulza la iniciara en el periodo del gobierno de Salvador Allende luego viviéramos juntos el periodo de exilio viviéramos la etapa de la reconstrucción democrática fuésemos partícipes de los gobiernos de la concertación y ahora claro tenemos una responsabilidad diferente José Miguel Insulza en las relaciones internacionales y en lo personal en el Congreso de la República pero continuamos y hemos contratado ahora una vez más animados de los mismos propósitos en el sentido de buscar la renovación de las instituciones democráticas sabemos que hay un especial desafío para nuestro país del punto de vista de poder atender la desafección y el desengaño que hay en sectores importantes de la opinión pública hacia el sistema político hay un desafío que no se había planteado en nuestro país que solo se puede resolver con mayor participación ciudadana pero por supuesto también con la propia capacidad que tengan las instituciones de renovarse a sí mismas porque de lo contrario la distancia de la ciudadanía se transformará en un riesgo cierto y severo para la propia estabilidad democrática así que hemos compartido una común reflexión en ese sentido y esperamos trabajar en esa dirección por su parte el secretario general de la OEA José Miguel Insulza se refirió a los motivos de su visita y a lo que ocurre en el país con las instituciones políticas según la autoridad de la entidad internacional existe una fragilidad en este sentido que hay que subsanar y lo mejor para ello es que al mando de instituciones como el Senado estén personalidades de Estado como el legislador Camilo Escalona he venido yo a saludar a Camilo Escalona porque creo que es muy importante que él haya asumido en este momento en esta circunstancia la presidencia del Senado de la República yo hubiera querido estar presente el día martes acá cuando él asumió en realidad me había comprometido a hacerlo aprovecho de pedirle excusas porque en realidad era un compromiso porque yo creo que efectivamente hay en este país una situación bien particular que el país ciertamente ha tenido un desarrollo importante y tiene grandes perspectivas hacia el futuro y una serie de indicadores que pueden ser interesantes pero la novedad es que hay una serie de fragilidades políticas e institucionales que están saliendo hoy día a la luz como a nivel hasta crítico que tienen que ver con la representatividad de las organizaciones políticas con la capacidad de tener un sistema político que realmente sea atractivo y interesante para que los ciudadanos participen con el papel de las regiones y la descentralización etcétera y para pensar esas cosas y dirigirlas y promoverlas se necesita gente de Estado gente que sabe que conoce que tiene una visión del país y que conoce muy bien su realidad y que al mismo tiempo está dispuesta a trascender los intereses personales para jugársela por un proyecto nacional yo pienso que Camilo Escalona siempre ha tenido esa característica él es una persona que siempre ha tenido una actitud constructiva y dialogante para tratar de resolver los problemas del país dando sus ideas con mucha fuerza ha jugado un papel muy fundamental ya desde que estaba en la Cámara de Diputados en aspectos muy fundamentales del carácter económico y político estuvo muy metido muy de fondo en todos los temas constitucionales siempre en temas financieros también y ahora tiene la posibilidad de expresar todo eso en la presidencia del Senado y espero que podamos hacer muchas cosas juntos con él cabe consignar que la cita estuvo marcada también por la reflexión realizada en torno a la designación de un socialista al mando de la Cámara Alta hecho que no ocurría hace más de 40 años y que tuvo como antecesor del senador Camilo Escalona Medina al exmandatario de Chile Salvador Allende los senadores integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta durante este mes de marzo recibieron a los alcaldes de las comunas productoras mineras con el fin de abordar la descentralización de los recursos económicos provenientes de esta actividad los detalles de esta información en la siguiente hasta las oficinas del senador en Santiago concurrieron los alcaldes de Caldera Ollagüe San Pedro Atacama Calama Diego Almagro Sierra Gorda Copiapó y Taltal como unas productoras de minerales para participar en una sesión de la Comisión de Minería y Energía el propósito abordar la necesidad de lograr una mayor descentralización de los recursos provenientes de esa actividad durante la discusión los edibles plantearon a los legisladores la necesidad de ser tomados en cuenta por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional en la elaboración del proyecto de ley que establece el Fondo de Desarrollo del Norte Fondenor que será enviado en abril de 2012 así lo informó el senador independiente y presidente de la Comisión de Minería y Energía Carlos Cantero para quien la postura de los alcaldes es totalmente razonable producto de las asimetrías existentes entre las regiones y comunas que aportan los recursos económicos emanados de la actividad minera y las zonas beneficiarias de ellos hemos comprobado que las asimetrías son francamente odiosas se habla de cuestiones muy fundamentales acceso al agua potable necesidad de elementos para la construcción de vivienda se plantean problemas que tienen que ver con la calidad de vida más básica caminos conectividad educación problemas de acceso al agua potable y en consecuencia tiene plena justificación el reclamo de las comunidades y ellos lo que plantean es que respecto de un fondo de desarrollo de compensación para las zonas mineras en este caso el Fondenor más las comunas mineras del país debe siempre contar con los criterios que orientan el cómo se genera ese monto cómo se genera ese recurso y cómo se distribuye la comisión de minería ha hecho una sesión especial solo para escuchar el planteamiento de las distintas comunas mineras y estamos muy contentos del resultado hay efectivamente un clamor yo creo que la regionalización tiene un nuevo tiempo el nivel central la autoridad el ministerio tiene que entender que entre Aysén el camino que se ha llevado respecto de Aysén versus el camino que se ha enfrentado para atender las demandas de Calama no hay donde perderse el camino es escuchar a las regiones hay un nuevo aire para la regionalización una visión similar expresó el senador del partido radical socialdemócrata y miembro de la comisión de minería y energía José Antonio Gómez quien calificó la posibilidad de descentralizar dichos recursos como un momento histórico ya que permitiría a las regiones contar con fondos especiales y particulares para que los puedan utilizar en sus planes de desarrollo me parece un momento interesante en la historia de Chile en que se tome la decisión de entregar recursos y autonomía a las regiones del país esto tiene que ver con las regiones mineras pero es el primer paso no hay ninguna región de Chile que no tenga el derecho a tener esta misma posibilidad y es por eso que vamos a trabajar ahora porque se concreta también para el resto de las regiones y comunas del país que no son mineras de que tengan fondos particulares y especiales que puedan utilizar en el desarrollo de la vida cotidiana de sus comunas donde hay muchas carencias por eso digo es un momento histórico y tenemos que aprovecharlo lo que nos interesa saber ahora como viene el proyecto ley estaremos atentos y trabajar en la idea de que existan también fondos para las otras regiones que no son mineras a partir de abril de 2012 la comisión de minería y energía podría convocar a otros actores sociales y autoridades de las regiones mineras para escuchar sus opiniones una vez iniciada la tramitación del proyecto de Fondenor las comisiones unidas de transporte y telecomunicaciones y de educación acordaron despachar en un plazo de 15 días el proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre en nuestro país las comisiones unidas de transporte y telecomunicaciones y de educación acordaron despachar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que permite el ingreso de la televisión digital terrestre en los próximos días tal resolución fue tomada por el grupo legislativo tras fijar un nuevo texto sobre esta materia cabe recordar que las observaciones realizadas por los legisladores apuntaron a la protección y fortalecimiento de los canales de libre recepción y entre ellos especialmente a los regionales para eso plantean impedir que a los concesionarios se les entregue mayor espectro del que son capaces de explotar con sus señales evitando así crear un mercado que pueda ser mal utilizado y encarezca el servicio asimismo se busca adecuar los plazos de la puesta en marcha del proceso de implementación de la TV digital a objeto de adecuarlos a la realidad de los canales pequeños en este sentido el presidente de la instancia unida Jovino Novoa sostuvo que tras debatir sobre la materia llegaron al acuerdo de despachar la medida de ley en los próximos días la comisión acordó hacer un esfuerzo especial para despachar dentro de las próximas dos semanas el proyecto de televisión digital durante el mes de febrero se trabajó junto con los asesores de los senadores y el equipo de la subsecretaría de telecomunicaciones tenemos tenemos una proposición de texto que se va a revisar en esta semana quedamos convocados el próximo lunes con el objeto de ver todos los puntos en que haya acuerdo para dejarlo ya aprobado y respecto de los puntos en que no haya acuerdo que haya que tomar definiciones políticas la idea es tomarse unas dos sesiones más pero terminar el despacho del proyecto acá en el senado en lo posible antes del 15 de marzo respecto del trabajo que llevó al acuerdo entre las comisiones unidas de transportes y educación el senador de la unión demócrata independiente Jovino Novoa sostuvo que aunó todas las indicaciones para presentar un texto de consenso dejando para posteriores discusiones los aspectos sobre los que no se han podido unificar criterios El trabajo hecho fue tomar todas las indicaciones y sobre la base de esas indicaciones presentar una proposición de texto llamémoslo de consenso aunque hay todavía materias que obviamente son las que requieren definición política por ejemplo si va a haber retransmisión consentida o no es algo que vamos a tener que proponer y votar los senadores vamos a a ver en el plazo por ejemplo el plazo de duración de las concesiones hay distintas posturas y en definitiva si no hay un acuerdo respecto de un plazo determinado se votará y se verá cuál es la proposición que tenga mayoría en esta comisión para ser presentada a la sala por su parte el subsecretario de telecomunicaciones Jorge Atom coincidió con las declaraciones del titular de las comisiones unidas Jovino Novoa al expresar que con las indicaciones existentes para el proyecto se entregó un informe con el fin de discutir temas de fondo y llegar a la aprobación del proyecto de ley dada la cantidad de indicaciones se entregó una propuesta de alguna forma que no es una propuesta en ejecutivo sino una propuesta para echar a discutir los temas de fondo de tal manera que tengamos un documento en que ya salten las diferencias y el día lunes veamos cuáles son los temas que estamos plena muerte o hay acuerdo en la comisión para que se aprueben y después de eso ver cuáles son los temas que no hay acuerdo en la comisión para que se voten de tal manera que tengamos ya un despacho bastante más rápido a la ley el ejecutivo tiene una posición muy clara desde un principio entregamos las indicaciones y es el proyecto planteado del ejecutivo pero como siempre hemos dicho aquí hay un bien superior que es desarrollemos la televisión digital en Chile por lo tanto estamos abiertos a consensuar y buscar cuáles son las mejores soluciones y en eso estamos trabajando de esta manera el grupo legislativo se reunirá para llegar a la aprobación en los próximos días de la iniciativa que permite la introducción de la televisión digital terrestre los senadores integrantes de la comisión de gobierno acordaron acelerar la tramitación del proyecto de ley que fortalece la regionalización en nuestro país aquí está en medio del conflicto desatado en la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo los senadores miembros de la comisión de gobierno de centralización y regionalización acordaron por unanimidad acelerar la tramitación del proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización de nuestro país la iniciativa legal dispone específicamente que los gobiernos regionales gocen de personalidad jurídica de derecho público que tengan patrimonio propio y que puedan desarrollar directamente o con la colaboración de otros órganos de la administración del estado las competencias y funciones y atribuciones que esta ley les otorga en ese contexto el senador de la unión demócrata independiente y presidente de la comisión de gobierno de centralización y regionalización Víctor Pérez calificó como necesario establecer normativas de esta naturaleza en nuestro país especialmente frente a las necesidades manifestadas por dirigentes sociales en las regiones la idea la idea es establecer en las próximas tres o cuatro sesiones un perfeccionamiento el mejoramiento del proyecto que ha presentado el ejecutivo para fortalecer el proceso de regionalización el ejecutivo presentó un proyecto para traspasar competencias a nivel central a las regiones y por lo tanto vamos a llegar a un acuerdo unánime de trabajar intensamente el próximo mes para sacar un proyecto que verdaderamente responda adecuadamente a las necesidades de nuestras regiones lo que pasa en Aysén lo que se divisora en distintas partes forma parte de un proceso en que el centralismo claramente está agotado y agobia a las regiones y por lo tanto tenemos que dar un paso adelante hay consenso en la comisión de que esta es una respuesta legislativa no la única pero sí muy importante para empoderar a las regiones para que las regiones sean las que verdaderamente lideren su proceso de desarrollo así que a mí me ha quedado como presidente de la comisión muy satisfecho de que existe ese consenso porque nos va a permitir trabajar a partir de la próxima semana de una forma muy dura una mirada similar manifestó el senador del partido socialista y miembro de la comisión de gobierno de centralización y regionalización Fulvio Rossi asegurando que nuestro país tiene una deuda con las regiones especialmente con las extremas aludiendo a la que representa y a la región de Aysén tenemos una tremenda oportunidad para realmente sacar adelante una ley que fortalezca de verdad la regionalización en Chile que descentralicemos de verdad la toma de decisiones en el país hemos visto lo que ha pasado en Magallanes hemos visto lo que está pasando en Aysén en Calama seguramente también bueno en Arica y en Iquique aquí la ciudadanía lo que quiere es que exista una respuesta a la desigualdad territorial y este proyecto de ley que estamos analizando tiene que ser discutido con no solo con los consejeros regionales sino que con la ciudadanía y tiene que ver básicamente con la transferencia de competencia que seamos capaces de transferir competencia que el gobierno regional los consejeros regional de una determinada región puedan pedir al gobierno central esta competencia el transporte público quiero que nosotros hacernos cargo de esto porque el transporte público tiene particularidades en nuestra región que no son vistas de buena manera y analizadas de manera eficiente por el gobierno central por ejemplo otro punto de vista que tiene que haber cada vez más autonomía en el uso de los recursos del FNDR hoy día eso se ve por la ley de presupuesto próximamente la comisión de gobierno de centralización y regionalización invitaría a autoridades y a dirigentes sociales regionales para recoger ideas e incorporarlas en dicha iniciativa legal la comisión de constitución legislación justicia y reglamento de la cámara alta comenzó el estudio del proyecto de ley que establece el registro nacional de prófugos de la justicia aquí está la información contar con una base de datos en línea que permita tener la información precisa respecto de quienes cuentan con órdenes de aprehensión y detención vigentes es la esencia del proyecto de ley que crea un nuevo registro nacional de prófugos de la justicia aprobado en general por la comisión de constitución legislación justicia y reglamento del senado la medida que fue aprobada por unanimidad busca facilitar la detención de quienes se encuentran prófugos de la justicia creando un registro y estableciendo medidas específicas que obstaculicen la obtención de determinadas prestaciones del estado así lo afirmó el nuevo presidente de la instancia de constitución legislación justicia y reglamento ronald larraín quien manifestó que con el despacho de la idea de legislar de este proyecto se está dando un paso significativo para reducir la sensación de impunidad existente en nuestra sociedad con quienes delinquen y no son sancionados estamos ya dando un primer paso respecto de este importante proyecto que establece el registro de prófugos de la justicia si pensamos que hay en el actual catástrofe de ordenes de aprehensión 142.000 órdenes vigentes nos damos cuenta de que si bien no todos corresponden al concepto de prófugos de la justicia en el sentido de imputados rebeldes o condenados probablemente deben haber muchos miles de prófugos de la justicia que en realidad se burlan del estado y que no hemos tenido la capacidad institucional de hacer los que respondan ante la ley puede ayudar también a reducir la sensación de impunidad que se crea cuando hay miles de personas que están prófugos de la justicia e impiden que la ley cumpla con su papel impresión que compartió el senador de la democracia cristiana Patricio Walker quien sostuvo que en la actualidad la persecución penal en Chile se ve frustrada porque no existe información en línea ni un registro nacional que monitoree las diversas órdenes judiciales sobre los imputados en Chile la persecución penal se ve frustrada generalmente porque no hay información en línea por ejemplo de las órdenes de aprehensión o detención pendiente en Chile hay 142.000 órdenes de aprehensión pendiente de las cuales 10.000 son órdenes de detención o sea 142.000 de aprehensión 10.000 de detención ¿qué significa eso? que los delincuentes están caminando libre por las calles no obstante que hay una orden porque cometieron algún delito porque están en rebeldía porque vulneraron las medidas cautelares porque no cumplieron la presión preventiva porque se fugaron de la cárcel y en consecuencia pueden volver a cometer delito sin sanción alguna o más que sin sanción sin control alguno para aplicar las sanciones entonces lo que vamos a hacer ahora es establecer un registro que va a llevar al registro civil en línea en que todas las instituciones gendarmería la policía los tribunales carabineros en fin van a poder recabar de este servicio de este registro toda la información de las órdenes de aprehensión o detención pendiente por otra parte los legisladores afirmaron que resulta inaceptable el hecho de estar viviendo en el siglo XXI y que a la fecha no existe este registro por lo que valoraron la iniciativa apoyándola con la unanimidad de los votos en la comisión de esta manera el proyecto que crea el registro nacional de prófugos de la justicia será analizado por el pleno de legisladores en los próximos días la comisión de hacienda de la cámara alta aprobó el proyecto de ley que regula la certificación de los artefactos de combustibles de leña y productos dentro energéticos además dio el visto bueno al acuerdo de servicios aéreos suscrito por Chile con Emiratos Árabes Kuwait y Malasia los detalles de esta información en la siguiente nota por unanimidad la comisión de hacienda del senado dio el visto bueno al proyecto ley que regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dentro energéticos que le otorgan mayores atribuciones a la superintendencia de electricidad y combustibles la iniciativa legal contempla dotar a la entidad fiscalizadora de facultades para certificar dichos artefactos con el propósito de asegurar un uso sustentable de este medio energético utilizándolo en la forma más eficiente posible y rebajando sus emisiones contaminantes así lo explicó el senador por la región de la Araucanía y presidente de la comisión de hacienda José García Rubinot para quien es importante otorgar mayores atribuciones a la superintendencia de electricidad y combustibles en esa materia especialmente por los altos índices de contaminación registrados cada invierno hoy día hemos despachado un proyecto que viene del ministerio de energía que dice relación con otorgarle mayores facultades a la superintendencia de electricidad y combustible para pronunciarse respecto de las normas técnicas que deben cumplir por ejemplo estufas cocinas ya sea leña ya sea gas o ya sea con otro tipo de combustible de tal manera de asegurar de garantizar de que todos esos artefactos cumplen normas técnicas que evitan una mayor contaminación de que evitan también daños que se puedan producir como por ejemplo incendios y todos los problemas a los que está expuesto el funcionamiento de un artefacto calórico que puede estar mal diseñado que puede estar mal construido y que puede significar daños dentro de un hogar o dentro de un establecimiento otras iniciativas legales aprobadas por la instancia legislativa fueron los acuerdos de servicios aéreos firmados por Chile con Malasia Emiratos Árabes Kuwait y China según el legislador de renovación nacional José García Ruminot también son materias importantes especialmente sobre relaciones con otros países también aprobamos hoy día cuatro tratados aeronáuticos básicamente de cielos abiertos algunos con algunas limitaciones estos cuatro tratados son con China Kuwait Emiratos Árabes Unidos los acuerdos de servicios aéreos aéreos de Chile con Kuwait Malasia Emiratos Árabes Unidos y China deberán pasar a la sala del Senado para su ratificación final la comisión de transporte y telecomunicaciones de la cámara alta aprobó en general el proyecto que modifica la ley de tránsito estableciendo requisitos alternativos para obtener la licencia de conducir profesional los detalles de esta información en la siguiente nota con la presencia del ministro de transportes y telecomunicaciones Pedro Pablo Razzuriz la comisión del ramo del senado aprobó en general el proyecto que modifica la ley 18.290 del tránsito estableciendo requisitos alternativos para obtener la licencia de conducir de categoría profesional la iniciativa legal consiste específicamente en obligar a un aspirante a conseguir dicho permiso haber aprobado un curso teórico práctico de a lo menos 400 horas en una escuela de conductores profesionales reconocidas por el estado y cuya certificación se otorgue por una universidad reconocida por este a través de simuladores de inmersión total u otra tecnología similar aprobada por esa cartera así lo informó el senador por la región metropolitana poniente y presidente de la comisión de transportes y telecomunicaciones Jovino Novoa para quien es indispensable contar con mayores exigencias porque ayudaría a prevenir accidentes de tránsito efectivamente estamos discutiendo un proyecto de ley que crea un sistema alternativo para dar licencias profesionales para vehículos de carga mayor y de transporte a pasajeros mayor este sistema alternativo es muy exigente en cuanto al cumplimiento de los estudios teóricos de los estudios prácticos e incluso exige el que exista una cantidad de horas en simulador de conducción desde ese punto de vista es más exigente que el sistema actual pero ambos sistemas se van a mantener vigentes ahora porque queremos crear este sistema nuevo porque el sistema vigente exige tiempo de estar en posesión de una licencia para pasar a la otra y muchas veces ese tiempo no indica una buena preparación del conductor y tampoco permite que en uno o dos o tres años puedan entrar más conductores en un mercado en que está aumentando mucho la demanda por conductores la cantidad de camiones por ejemplo que se venden por año es impresionante y no es similar el aumento de conductores capacitados para ese tipo de vehículos por su parte el senador por la región de Valparaíso y miembro de la comisión de transportes y telecomunicaciones Francisco Chaguán planteó que la necesidad de elevar las exigencias para obtener una licencia de conducir profesional radica en el déficit de choferes altamente calificados en el sistema de locomoción colectiva esta moción parlamentaria que está en segundo trámite constitucional y que recibió una indicación sustitutiva del senado es necesaria urgente y oportuna necesaria puesto que hoy día tenemos un déficit importante de conductores hoy día tenemos en nuestro país cerca de 15.000 conductores 1.500 se van renovando año a año y adicionalmente hoy día por las necesidades del Transantiago del del Tram Valparaíso el Tram Bio Bio y otros sistemas de transporte requieren urgentemente de más conductores para los efectos de que se vele adecuadamente por el cumplimiento de los descansos de las jornadas este es un tema importante porque si acá se hiciera una fiscalización como la hemos pedido insistentemente por su parte para el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones Pedro Pablo Razuriz lo más destacable de dicho proyecto de ley es el establecimiento de simuladores asegurando que estos son los únicos mecanismos para poner a prueba a los conductores en caso de una situación extrema apunta sobre todo a la mayor seguridad aquí queremos tener conductores profesionales y por eso incorporar simuladores de inmersión total o sea que realmente se sienten las condiciones extremas que tiene el camión cuando se está circulando es muy importante es la única manera de poner realmente a prueba en condiciones más extremas que no se pueden enfrentar en la realidad para saber si un conductor ha logrado tomar todos los conocimientos necesarios por eso para nosotros es muy importante y estamos agradecidos en realidad la presteza con que la comisión ha abordado el tema el proyecto de ley que establece requisitos alternativos para obtener la licencia de conducir de categoría profesional deberá pasar a la sala del senado para su votación en general y luego regresar a dicha instancia legislativa para su discusión en particular lo invitamos a conocer que es lo que ocurrió durante este mes de marzo en la comisión de defensa nacional de la cámara alta hasta el auditorio Rafael Eizaguirre en la sede del congreso nacional en Valparaíso concurrió el alto mando del ejército y de la armada de Chile para participar en la comisión de defensa nacional del senado que analiza el proyecto de ley que modifica el régimen aplicable a las aeronaves militares iniciativa legal presentada por el senador Francisco Chaguán dispone específicamente que los responsables de las aeronaves militares que transporten pasajeros civiles debidamente autorizados por las respectivas autoridades institucionales en vuelos que no constituyan operaciones castrenses estarán obligadas a asumir los costos e indemnizaciones con los afectados después de un eventual accidente detalles que explicó el senador de renovación nacional y presidente de la comisión de defensa Valdo Procuriza quien informó que ambas instituciones castrenses se mostraron de acuerdo con los aspectos medulares de dicho proyecto de ley especialmente en los aspectos relacionados con las indemnizaciones correspondientes a las familias de civiles fallecidos en accidentes de aeronaves militares es un tema que hemos debatido ya en dos sesiones y en donde hemos recibido primero a la fuerza aérea y en esta oportunidad al ejército y a la armada la verdad es que todas las ramas de la fuerza armada comparten el objetivo de este proyecto de ley presentado por el senador Chaguano lo que si hemos visto que hay distintas aristas de que manera poder enfrentarlo en la práctica con la finalidad de que los civiles que muchas veces se suben en naves o aeronaves de la fuerza armada en un país como el nuestro en donde tenemos lugares muy alejados en donde no hay líneas comerciales o no hay otra forma de poder viajar a ellos y la fuerza armada de buena voluntad sin cobrar sin un ámbito económico cumple en esa labor sin embargo producto de este accidente el senador Chaguano lo que está planteando es que exista una especie de responsabilidad objetiva de tal manera que se pueda compensar a las familias de aquellas personas que viajando en una nave de estado tengan un accidente de este tipo por su parte el senador del partido radical socialdemócrata y miembro de la comisión de defensa nacional José Antonio Gómez planteó la necesidad de contar con una legislación que llene los vacíos legales respecto a indemnizaciones a familiares de civiles fallecidos a raíz de un accidente en una aeronave castrense aludiendo a la tragedia de Juan Fernández ocurrida en septiembre de 2011 es necesario porque hemos visto lo que ha sucedido con Juan Fernández y otros accidentes aéreos en los cuales no se ha dado no existe realmente la responsabilidad rápida y cierta de la responsabilidad que puede tener el estado o las empresas cuando se producen estos hechos hay que buscar fórmulas de indemnización si es que se producen accidentes y finalmente hay civiles en las naves militares el punto está en que hay que establecer una regulación especial porque hay convenios internacionales hay situaciones especiales que tienen las naves militares que no se asimilan a las civiles pero el objetivo de nuestro proyecto y nuestra discusión es lograr que existan indemnizaciones que se paguen por el hecho del accidente sin perjuicio que se pueda demandar posteriormente si es que hay mayores responsabilidades próximamente la comisión de defensa del senado podría recibir a autoridades de la dirección general de aeronáutica civil y especialistas para continuar con el análisis sobre el proyecto ley que modifica el régimen aplicable a aeronaves militares durante este mes la comisión de minería y energía de la cámara alta recibió al subsecretario de minería Pablo Wagner con el fin de continuar el análisis relativo al desarrollo de la industria del litio en nuestro país aquí está la información hasta el senado en Valparaíso llegó el subsecretario de minería Pablo Wagner para continuar con el análisis relativo al desarrollo de la industria del litio en Chile en la comisión del ramo presidida por el senador Carlos Cantero cabe consignar que el ministro de minería Hernández Sol Miniac se inhabilitó el análisis que se realizará junto al parlamento en esta materia pues un familiar suyo tiene relación directa con una empresa minera por ello será el subsecretario del ramo el encargado de llevar el debate en este tema el senador del presidente de la instancia de minería y energía de la corporación Carlos Cantero sostuvo que queda una sesión más de análisis antes de enviar un informe al hemiciclo agregando que el gobierno antes de tomar una decisión sobre el desarrollo de esta industria debe escuchar al parlamento escuchamos del gobierno el planteamiento de la iniciativa que impulsa el gobierno para la explotación del litio nosotros nos queda todavía una sesión más que es la semana próxima donde vamos a escuchar a las dos empresas que están trabajando tanto a los ejecutivos como trabajadores de Soquimich y de la sociedad chilena del litio a la Comisión Nacional de Minería y con eso se acaba el proceso de escuchar porque se nos acabó el plazo simplemente y se evacúa un informe a la sala será la sala la que en una sesión especial analice todos los contenidos todos los alcances todos los antecedentes que surjan de este informe de la comisión yo he tenido la iniciativa de poner el tema del litio en el tapete ha sido oportuno porque hoy día el gobierno ya tiene iniciativa y lo que queremos ahora es que se escuche al parlamento las palabras del legislador independiente fueron en la dirección de impedir que el ejecutivo decida sin escuchar antes la opinión de los congresistas explotar el mineral basándose solo en un método aspecto que fue compartido por la senadora del partido socialista Isabel Allende quien se mostró en desacuerdo con esta idea de la administración central yo estoy en total desacuerdo que el gobierno en pleno verano haya anunciado que se haría esta forma de explotación del litio a través de lo que llaman los SEOLS que son estos comités especiales operativos digamos del litio sin que haya pasado por el parlamento este es un tema de estado que requiere la mayor importancia y no se puede prescindir del parlamento así que hemos acordado unánimamente los cuatro miembros presentes faltaba uno de la comisión enviar al presidente de la república nuestra posición como comisión de que este tema debe ser tratado a nivel de parlamento y no puede ser por la vía administrativa eso es lo primero y en segundo lugar justamente un tema de esta magnitud de este interés debe ser tratado como tema de estado y en ese sentido para nosotros nos resulta comprensible que lo tenga que manejar un subsecretario porque el ministro se tiene que inhabilitar el parlamento debe estar presente en una discusión de esta naturaleza que significa tomar decisiones nada menos y nada más en relación al litio si seguirá siendo estratégico no concesible cabe consignar que en los próximos días la comisión de minería y energía del senado seguirá analizando esta materia con el convencimiento que la decisión final sobre la explotación de este mineral debe ser un debate compartido ya que es un tema de estado los senadores representantes de la democracia cristiana Ignacio Walker y Soledad Alvear participaron en su calidad de ex ministros de relaciones exteriores en la sesión del consejo de ex cancilleres para el límite marítimo que lo que ocurrió en dicho encuentro aquí está cuando faltan algunos meses para el inicio de los alegatos orales que protagonizarán Chile y Perú en el juicio que se realiza en el tribunal internacional de la Haya por la demanda marítima presentada por el país vecino los senadores de la democracia cristiana Ignacio Walker y Soledad Alvear participaron en su calidad de ex ministros de relaciones exteriores en sesión del consejo de ex cancilleres para el límite marítimo encabezado por el titular de esa cartera Alfredo Moreno cabe precisar que esa instancia se creó para que en base a la experiencia del cargo los ex titulares de la diplomacia chilena entreguen sus visiones de cómo enfrentar el litigio a través del cual Perú pretende modificar los límites marítimos con nuestro país desestimando los tratados de 1952 y 1954 firmado por ambas naciones y Ecuador tras su participación en el consejo de ex cancilleres para el límite marítimo el legislador por la región de Valparaíso Ignacio Walker afirmó que está dispuesto a aportar con todas las ideas posibles para ayudar a la posición chilena detrás de la cual están alineados todos los sectores políticos sin importar las diferencias existentes en otros aspectos Estas son reuniones periódicas que se realizan en la cancillería todos los que hemos sido cancilleres siempre hemos continuado con una histórica tradición en Chile como es entender que la política exterior es una política de Estado como debe ser no es un tema de gobierno oposición o de derecha o izquierda por supuesto que son temas opinables siempre estamos en democracia pero una muy buena reunión para justamente evaluar en qué está el tema de la Haya principalmente con el Perú algo sobre Bolivia la realidad vecinal siempre es una prioridad no es cierto de nuestra política exterior en nuestro afán compartido de avanzar hacia la más plena integración con Perú con Bolivia con Argentina y bueno fue una reunión de como dos horas y media muy a fondo muy interesante donde hubo un consenso básico y fundamental sobre las cuestiones que atañen a la política exterior en esa misma línea la senadora por la región metropolitana oriente Soledad Albert calificó la sesión del consejo de ex cancilleres para el límite marítimo como una reunión positiva donde el ministro de relaciones exteriores Alfredo Moreno les proporcionó antecedentes y argumentos con los que se enfrentaría la parte oral del juicio en el tribunal de la Haya fue una reunión muy buena en donde la cancillería nos proporcionó los antecedentes respecto de la situación del juicio en la Haya que nosotros tenemos permanentemente se realizan este tipo de reuniones para ver temas de la política exterior con todos los ex cancilleres que pueden aportar desde el punto de vista de la experiencia fundamentos antecedentes sobre la política exterior chilena fue una reunión positiva vamos a tener probablemente a partir de octubre los alegatos orales primero va a alegar Perú y a continuación vamos a tener los alegatos de los abogados chilenos y de nuestra gente estamos muy tranquilos estamos preparados para esta situación y lo importante es que se ha hecho un trabajo importante de gran relevancia y en coordinación con diferentes actores el consejo de ex cancilleres para el límite marítimo fue conformado en 2009 durante el gobierno de Michelle Bachelet y justo después de la presentación de los primeros argumentos escritos de Perú ante el Tribunal Internacional de la Haya los senadores integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Alta aprobaron los nombramientos de Francisca Dussalent Pedro Pablo Rosso José Weinstein y Pedro Mund como integrantes del Consejo Nacional de Educación aquí está con la presencia del Ministro de Educación Harald Beyer los senadores miembros de la Comisión del Ramo aprobaron la nominación de Francisca Dussalent Pedro Pablo Rosso José Weinstein y Pedro Mund como integrantes del Consejo Nacional de Educación todos con una vasta experiencia en el área cabe precisar que la función de la entidad está orientada a cautelar y promover de manera prioritaria la calidad de la educación desarrolla sus labores en el marco del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en ese contexto el senador del partido por la democracia por la región de la Araucanía y presidente de la Comisión de Educación Jaime Quintana planteó que es importante contar con los mejores profesionales para integrar una institución clave en la formación académica de los escolares fue la propuesta del Ejecutivo en torno a cuatro nombres que son los nombres que de acuerdo a la Ley General de Educación y a la conformación o más bien dicho a la nueva conformación del Consejo Nacional de Educación es una entidad muy importante un órgano que es autónomo del Ejecutivo es el Consejo que tiene que aprobar los planes y las mallas curriculares nada menos de los establecimientos se debe renovar yo siento que esto debía haber ocurrido hace ya mucho tiempo yo tengo la impresión de que el Consejo que todavía está vigente es un Consejo que está en la ilegitimidad porque es un Consejo que viene del tiempo de la dictadura por lo menos en cuanto a los criterios de su conformación y yo más bien lo que creo es que este Consejo nuevo tiene que hacerse cargo de manera autónoma de los temas curriculares de velar porque la formación que reciben nuestros hijos sea la que corresponde a una sociedad pluralista democrática abierta diversa y eso significa poner especial atención a las cosas que se aprueban y nunca más escuchar una frase de un consejero como fue el Consejo anterior cuando a propósito del cambio de la palabra dictadura por régimen militar dijo es que no entendimos lo que estábamos leyendo no no nos sirven consejeros con problemas de comprensión lectora necesitamos consejeros realmente concentrados en una tarea tan importante como es que nuestros niños tengan efectivamente una educación que recoja los distintos aspectos valóricos que nuestra sociedad tiene una visión similar expresó la senadora de la unión demócrata independiente por la región metropolitana oriente en afombaer para quien al contar con miembros con capacidad y conocimientos el Consejo Nacional de Educación ayudará a la implementación de la agencia de la calidad de la educación yo creo que esta es una materia muy importante el Consejo Nacional de Educación va a tener no solamente el trabajo y la tarea de velar por los currículum que van a impartirse en nuestras escuelas y colegios liceos sino que también un tema que es muy relevante que es la implementación de la agencia de calidad y los estándares de calidad que van a tener que cumplir todo nuestro sistema educacional creo que la implementación de este nuevo sistema de calidad es uno de los grandes desafíos que tenemos este año por lo tanto los nombramientos que aprobamos en el día de ayer en la comisión significan podríamos decir como un puntapié inicial y eso fue lo que especialmente le encargamos a las personas que ayer cuyo nombramiento aprobamos ayer es que se preocupen especialmente por la implementación de este nuevo sistema de calidad los nombres propuestos por el poder ejecutivo para integrar el consejo nacional de educación deben contar con el beneplácito de la sala del senado antes de asumir sus funciones antes de dejar el cargo como presidente del senado guido girardi la pin realizó diversas actividades que pasamos a revisar a continuación con los pantalones y camisas arremangadas los senadores guío girardi baldo procuriza fulvio rossi francisco chaguán y juan pablo el atelier solidarizaron con las personas que han sido víctimas de minas antipersonales a través de la campaña internacional arremángate cabe consignar que arremángate es la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersonales junto a naciones unidas y que es apoyada en chile por diversas entre ellas el centro zona minada y asociaciones de víctimas en la oportunidad el hasta entonces presidente del senado guido girardi la bin sostuvo que la existencia de campos minados en nuestro país es un verdadero atentado para los derechos humanos imagínense parques nacionales minados que son un lugar donde uno invita a la gente a los jóvenes a compartir la naturaleza con el riesgo que vemos acá estos campos minados son inmanejables y aquí tenemos las consecuencias de personas que han vivido sufrimientos dramáticos que se han truncado sus vidas y con cero apoyo de la sociedad porque lo ha abandonado quiero comprometer que este congreso no va a cejar de trabajar hasta que se retire hasta la más última mina en este país antitanque y antipersonales que no vengan con el subterfugio que las minas antitanque las podemos dejar porque no matan y eventualmente puede haber otro conflicto y lo otro que yo quiero comprometer a los senadores que están acá y yo mismo y estoy seguro que así lo haremos es que va a ingresar una ley que nosotros mismos solicitamos de reparación de víctimas cabe consignar que la campaña remángate culminará el próximo 4 de abril fecha en que se conmemore el día mundial de sensibilización contra minas asimismo el ejecutivo enviará durante este semestre el proyecto de ley que busca dar atención y reparación a víctimas de minas antipersonales en nuestro país por su aporte a la cultura y defensa de los derechos humanos de nuestro país el hasta entonces presidente del senado Guido Gerardi Lavín acompañado por la legisladora Jimena Rincón distinguió al destacado ensayista narrador poeta y dramaturgo nacional Ariel Dorfman el escritor radicado en Estados Unidos llegó al país para recibir este reconocimiento y participar del reestreno de su obra La muerte y la doncella en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno hasta las oficinas del senado Santiago llegó una delegación correspondiente a la asamblea popular china liderada por su vicepresidente Wang Sawuo para reunirse con la saliente mesa directiva de la corporación compuesta por los legisladores Guido Gerardi Lavín y Juan Pablo Letelier tal encuentro que contó también con la presencia de los legisladores Eduardo Frey Hernán Larraín y el actual presidente de la cámara alta Camilo Escalona Medina se enmarcó en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y estratégicas que tiene Chile con China en temas como el comercio la economía y el traspaso de experiencias en ciencias y tecnología Es muy importante que nosotros profundicemos nuestras relaciones con China por la importancia que tiene China en el mundo pero también porque Chile para China es un país particular Chile el primer país que suscribió relaciones con China que reconoció al gobierno comunista chino donde Salvador Allende tiene una relación muy cercana con China y tenemos un legado de historia donde ellos siempre dicen que el país con el que tienen la relación más estrecha desde el punto de vista político de Latinoamérica es Chile Cabe precisar que tras finalizado el encuentro los legisladores acordaron visitar China en abril viaje que emprenderán los senadores Eduardo Frey Juan Pablo Letelier y Hernán Larraín grupo que hace largo tiempo ha estado trabajando en el fortalecimiento de la integración en nuestro país con la nación asiática el expresidente del senado Guido Girardi Lavín inauguró las recién remodeladas dependencias de la sala de prensa Berta Morales Marín ubicada en la sede de la cámara alta en Valparaíso dichos trabajos se marcaron en el compromiso de la mesa saliente del senado con los diferentes medios de comunicación para que pudieran desarrollar su trabajo con las mejores condiciones posibles respecto del acontecer político-legislativo que ocurre en el Congreso Nacional Junto al hasta entonces titular de la Cámara de Diputados Patricio Melero a la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional Soledad Ferreiro el hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Lavín anunció el llamado a arquitectos chilenos para participar en el concurso de un anteproyecto para el Palacio Neus en Santiago que será destinado como nueva sede de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago el concurso se licitará a través del Ministerio de Obras Públicas en virtud de un convenio entre esa cartera y la Biblioteca del Congreso Nacional El juez de la Sala de Sesiones del Senado ubicado en Valparaíso fue el lugar escogido por la ex Mesa Directiva de la Cámara Alta compuesta por los legisladores Guido Girardi Lavín en la Presidencia y Juan Pablo Letelier en la Vicepresidencia para ubicar la escultura Afridión donada a la Corporación por la viuda del connotado artista nacional Roberto Mata Cabe precisar que dicha donación de bronce la realizó meses atrás la viuda del artista nacional Germana de Mata en el marco de la celebración del centenario del nacimiento del connotado creador visual El hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Lavín señaló que para cualquier parlamento del mundo sería de gran prestigio poder tener una donación de tamaño envergadura artística un regalo que se sitúe en la Cámara Alta pero que es para todo el pueblo de Chile en una de sus últimas actividades protocolares en el cargo el hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Lavín inauguró la restaurada sala de sesiones de la Cámara Alta en Santiago el lugar fue calificado por el legislador como parte del patrimonio histórico del país para el hasta entonces titular de la Cámara Alta Guido Girardi Lavín la sala de sesiones ubicada en las oficinas del Senado en Santiago es el verdadero Congreso Nacional aludiendo a los diferentes hechos históricos ocurridos en el lugar lo más simbólico para mí es poder inaugurar esta sala esta sala yo le decía el otro día que yo espero que nunca más se hable del Congreso antiguo el ex Congreso este es el Congreso Nacional el otro es un sucedáneo transitorio durará 20 30 años pero yo estoy seguro que algún día la historia de Chile va a volver a concentrarse y a pasar por estas salas republicanas majestuosas que tienen grabada en sus murallas la historia de este país la historia de sus senadores y senadoras durante la gestión del hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Lavín como máxima autoridad legislativa del país también se restauró el comedor destinado a los funcionarios de la corporación en Valparaíso y se remodeló la sala de periodistas que cubren las actividades legislativas con el objetivo de reconocer la labor realizada por la mesa directiva saliente del Senado durante el 2011 compuesta por los legisladores Guido Girardi Lavín y Juan Pablo Letelier en la presidencia y vicepresidencia respectivamente la asociación de funcionarios de la Cámara Alta realizó un homenaje cabe consignar que dicha ceremonia se llevó a cabo en el hemiciclo instancia donde los funcionarios reconocieron los avances alcanzados por la mesa directiva saliente en diversas materias como infraestructura tecnología y recursos humanos el legislador del partido por la democracia Guido Girardi saliente titular de la corporación señaló que cuando los trabajadores realizan un reconocimiento espontáneo es importante y valioso que da más sentido a la gestión realizada durante el año pasado cuando los subalternos los que tú diriges son los que te hacen un homenaje que no está en el protocolo que es espontáneo que no es interesado porque ya uno se va yendo me parece que es muy importante que la gente con la que tú tienes que trabajar que son tal vez las personas que hacen el trabajo más duro y más cotidiano acá que son los funcionarios que son los administrativos que no son los directivos que el pueblo del mundo laboral acá son los que te reconocen yo digo que para mí es el reconocimiento más simbólico que uno puede tener cabe precisar que dicho homenaje realizado en la sala de sesiones de la cámara alta se llevó a cabo horas antes de que la nueva mesa directiva compuesta por los senadores Camilo Escalona Medina y Alejandro Navarro en la presidencia y vicepresidencia respectivamente asumiera así concluimos este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012 oportunidad en que conocimos el trabajo legislativo que realizan día a día nuestros senadores y que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos soy Jessica Soto Huerta gracias por haberse informado con nosotros y lo invito a que ingrese a www.senado.cl conozca más sobre la tramitación de diversos proyectos de ley y quiénes son los legisladores que integran las distintas comisiones de la cámara alta gracias por su sintonía y lo invito a que siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted y lo invito a la próxima